Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial para el canal. El día de hoy vamos a aprender a utilizar la pizarra interactiva de Google, Google Jumble. Google Jumble, que al igual que todas las aplicaciones de Google, es gratuita y disponible online para todo el mundo. A lo largo de este tutorial veremos cómo podemos acceder a la aplicación y a las diferentes herramientas y funciones que nos ofrece el programa. Es muy importante conocer para qué podemos utilizar esta pizarra y es que esta pizarra inteligente nos permite interactuar en tiempo real. Con ella usted podrá escribir, dibujar, agregar imágenes, líneas, notas, etc. Para poder utilizarlo debemos acceder al navegador y recordando que debemos tener nuestra cuenta de Google iniciada, es decir, nuestra cuenta de Gmail, vamos a desplegarnos en las aplicaciones de Google y acá vamos a encontrar Jumble. Esta aplicación la podemos iniciar simplemente dándole un clic, pero para no tener que estar desplegándonos cada vez que la vamos a utilizar, simplemente podemos dejarla presionada y la vamos a arrastrar para la parte superior, es decir, para ubicarla acá al lado de Meet. También existe otra forma por la cual podemos ingresar a Jumble y es que lo podemos hacer buscándolo desde nuestro navegador. Vamos a buscar Jumble y vamos a ingresar al primer enlace. Luego nos cargará esta página y aquí tenemos la pantalla principal de la aplicación. Aquí podemos observar que hasta el momento no tenemos ningún Jam creado. En la esquina superior derecha podemos observar que aquí nos aparecen distintas opciones, ya sea cualquiera es el propietario de mi propiedad o propiedad de otros usuarios, esto en base a los Jam o Jamboard que han sido creados. Acá entonces tenemos para actualizar, para ordenar de la A a la Z en caso de que tengamos distintos Jam creados y acá la opción de vista en fila. Acá entonces vista en cuadrícula hasta el momento no nos va a aparecer nada porque no hemos creado ninguno. Entonces para crear vamos a presionar en este botón que dice más y automáticamente se crea nuestro primer Jam. Y se nos abre la pantalla de edición de los Jam. Podemos cambiar el título dando doble clic y en esta parte vamos a poner mi primer Jam. Le damos en aceptar y ya de esta manera tendremos nuestro primer Jam para crear lo que nosotros decimos. Aquí tenemos el espacio en blanco donde vamos a trabajar nuestro primer Jam. En la parte superior del centro tenemos las opciones para crear más marcos. Acá hasta el momento solamente tenemos un marco que es la página en blanco donde estamos trabajando. Si le damos en esta flecha automáticamente se irán añadiendo. Como vemos tenemos 5 de 5, estamos en la quinta página. Si damos doble clic podemos tener una visualización mejor de estos marcos. Acá entonces tendremos distintas opciones. Podemos añadir entre los marcos un nuevo marco. Aquí entonces vemos que ahora contamos con 6 marcos. Podemos desde estos 3 puntitos que tenemos aquí duplicar o eliminar. Como también podemos cambiar la ubicación. En este caso estamos ubicados en el marco número 5 y podemos ver que aparece un contorno en color azul. Indicando lo que es en este marco que estamos trabajando. Nosotros podemos mover esta página o este marco número 5 que esté de primero. Y cambiará el orden. Aquí hasta el momento entonces tenemos 5. Tenemos en la parte superior izquierda los botones de deshacer que son CTRL más Z. Rehacer que es CTRL más Y. Es decir, si nosotros añadimos un sexto marco. Volvemos al botón de deshacer. Se eliminará. Podemos observar que ahora hay 5 de 5. Y si le damos el de rehacer automáticamente se va a añadir. Y ahora estamos trabajando en base a 6 marcos. Nosotros dando doble clic. Recordando podemos eliminarlo desde esta parte de aquí. Ahora tenemos la opción para establecer un fondo. Si le damos establecer un fondo vamos a ubicarnos en el marco número 1. Le damos establecer el fondo. Podemos seleccionar en distintos diseños fondos de puntos, fondos de líneas, fondos de papel cuadriculado azul. Podemos seleccionar uno de los colores. Podemos incluso seleccionar una imagen ya sea desde nuestro equipo. Ya sea por medio de algún vínculo. Desde la cámara web, desde Google Imágenes, desde Drive o desde Fotos. Aquí nosotros vamos a buscar en Google Imágenes. Vamos a seleccionar fondo. Vamos a seleccionar cualquiera de estas imágenes que tenemos aquí. Y le damos establecer como fondo del marco. Vemos que automáticamente se establece y es lo que cubre parte de nuestro marco. Es decir que esta parte que queda aquí en blanco. Como la imagen no cubre toda la medida, ella se establecerá y quedará de esta manera. Pero el marco no se actualiza para todas las páginas. Si podemos observar en la página número 2 no tenemos un fondo. Acá entonces nosotros podemos establecerle un fondo distinto a cada uno de los marcos. Una vez visto esta información, vamos a proceder a explicar. Google Jumble tiene diferentes herramientas para trabajar en nuestra pizarra. Y la primera de ellas es la herramienta de dibujar. Aquí entonces tenemos seleccionado el bolígrafo. Podemos observar que tenemos cuatro lapiceros, bolígrafos o pinceles diferentes. Y los vamos a seleccionar. Tenemos como primero un bolígrafo, como segundo un marcador, un resaltador y por último un pincel. Y como ven, cada uno tiene una opacidad y un grosor diferente. También podemos seleccionar dentro de seis colores que nos ofrece el programa. Y una vez pintado, podemos utilizar la herramienta de borrar. Para eliminar todo aquello que hemos pintado, vamos a utilizar esta herramienta de borrar que aparece con el icono de un borrador. E iremos seleccionando la parte que nosotros deseamos borrar. Como también tenemos otra forma de eliminar. Y es utilizando las flechas de deshacer. Nosotros podemos ir ubicándonos para atrás para ir eliminando lo que hemos añadido. Y ya, si nosotros deseamos borrar todo en conjunto, lo que podemos hacer es que simplemente nos vamos a esta opción que dice borrar marco. Seleccionamos en borrar marco y se limpiará todo nuestro marco. Es decir, solamente se va a mantener el fondo. Tenemos la opción de añadir notas adhesivas. Es decir, nosotros podemos añadir notas utilizando diferentes colores. Acá vamos a añadir la primera nota. Vamos a ubicar hola. Le damos en guardar, automáticamente se irá agregando. Vamos a insertar otra nota con un color diferente, un color verde. Y por último vamos a insertar una que no tenga fondo. Es decir, vamos a poner nota sin fondo. Y le damos en guardar. A estas notas que nosotros hemos insertado, nosotros podemos girarla desde esta esquina de aquí. Podemos hacer el giro que nosotros deseamos. Como también podemos ampliar o disminuir el tamaño de esta nota. Aquí nosotros la estamos trabajando de esta manera, simplemente explicando las funciones que tiene. Tenemos tres puntitos. Estos tres puntitos los podemos utilizar para editar el texto que hemos puesto. Tenemos para... Volvemos a seleccionarla para duplicarla. Para borrarla o para ordenarla. Ordenarla es decir, si nosotros deseamos que esta nota que diga adiós esté en el fondo de la nota que diga hola. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Nos vamos a ubicar en la nota que dice adiós. Vamos a seleccionar en los tres puntitos. Y le damos donde dice ordenar. Mover un nivel atrás. De esta manera ha pasado a estar detrás de la nota de color amarillo que dice hola. En caso de que nosotros deseamos que esta nota esté por encima. Lo que hacemos es que le damos en ordenar y le damos mover al frente. Y ya de esta manera estará por encima. Acá entonces tenemos la nota sin fondo. Vemos que ambas tienen las mismas opciones de girar. Incluso si nosotros deseamos, damos doble clic sobre la nota. Y a esta nota entonces le podemos establecer un fondo. Y le damos en guardar y automáticamente se irá realizando la modificación. Esto lo podemos eliminar utilizando la tecla suprimir. Como también entonces podemos darle donde dice borrar marco. En este caso yo simplemente voy a mantener esta nota que dice hola. La vamos a colocar en esta parte de aquí. Ahora tenemos la herramienta de agregar imágenes. Y damos clic sobre esta herramienta. Tenemos la opción de subir una imagen. De agregar el vínculo. Es decir, el enlace de una imagen. Desde la cámara web. Desde Google Imágenes. Desde Google Drive. O desde Google Fotos. En caso de que nosotros tengamos las fotos en álbumes. O en fotos. Aquí la podemos seleccionar simplemente. Acá entonces en nuestro Drive. Veremos la carpeta. En este caso tengo la carpeta de Classroom. Pero no tengo hasta el momento imágenes aquí. Por lo que vamos a subir una imagen. O simplemente vamos a buscar una en esta parte de aquí. Vamos a buscar en Google Imágenes. Perro. Presionamos Enter. Vamos a insertar alguna imagen de un perro. Aquí vamos a estar seleccionando la imagen de este perro. Vemos que dice seleccionó una imagen. Le damos en insertar. Y automáticamente estará cargando la imagen que nosotros hemos insertado. Esta imagen la podemos ampliar. Tenemos las mismas opciones que hemos visto para las notas adhesivas. Las tenemos en esta parte de aquí. Que son duplicar, borrar y ordenar. Vamos a la parte de círculo. Aquí entonces seleccionamos en esta flechita. Y podemos añadir diferentes formas. Ya sea un cuadrado, un triángulo, un diamante, un rectángulo, redondeado. Un semicírculo, una barra o una flecha. Todas estas formas nosotros las podemos añadir. Nosotros podemos añadir ya sea una barra. La dibujamos aquí. A esta barra tenemos diferentes opciones. Que son la de el color del borde. Podemos establecerle dentro de seis colores que nos ofrece. Y tenemos el color de relleno en esta pinturita que tenemos aquí. Seleccionamos y podemos seleccionar un color de relleno. O simplemente dejarle el color transparente. Aquí entonces tenemos una forma. Podemos añadir una forma circular también. Nosotros simplemente la seleccionamos. Venimos acá a nuestro jam. Damos clic y ampliamos y la colocamos. De esta manera entonces también podemos añadirle un color de relleno y un color de borde. También podemos añadir cuadros de texto. Aquí simplemente lo seleccionamos. Damos clic en nuestro jam. Y acá entonces vemos qué título o qué estilo nosotros deseamos. En este caso voy a poner título y voy a poner perro. Damos doble clic para empezar a escribir. He colocado perro. Acá entonces seleccionamos el texto. Vemos la alineación. Si deseamos centrar, alinear a la derecha o a la izquierda. En este caso le damos centrar. Lo vamos a colocar en esta parte de aquí. Acá entonces vemos que tenemos entonces diferentes estilos de texto. Ya sea de pantalla. Que cubra todo el cuadro de texto de título, subtítulo, normal o una leyenda. Esto entonces lo colocamos en la parte de aquí. También podemos asignarle un color diferente de los seis colores predeterminados que nos ofrece jam a este texto. Esta forma la podemos colocar detrás de la imagen del perro. Entonces lo que hacemos es que la ampliamos. Y estando así lo que hacemos es que nos vamos a estos tres puntitos. Y aquí le damos un inicio a ordenar. Y lo vamos a enviar atrás. Ya de esta manera la forma está por detrás de la imagen. Y eso lo podemos comprobar cuando nosotros nos vamos a colores de relleno. Le asignamos un color y vemos que el color está por detrás de la imagen. Acá entonces le voy a dejar color transparente. La última opción que nos da es la del puntero láser. Con la cual podemos señalar diferentes elementos dentro de nuestro jam. Y estos elementos irán desapareciendo. Es decir, esto lo utilizamos para cuando necesitamos señalar algo. Vemos que todas las líneas que voy trazando automáticamente se irán desapareciendo. En caso de que nosotros deseemos hacer algunas modificaciones. Ya sea mover por ejemplo esta nota o mover esta forma circular. Como vemos estamos situados en el láser. En el puntero de láser que podemos utilizar para presentaciones. Lo que hacemos es que nos vamos a esta flecha que dice seleccionar. Y ya estando aquí entonces podemos seleccionar alguna forma, nota, texto u objeto en específico. Aquí entonces podemos colocarlo de esta manera. Recordando que en la parte de expandir la barra de marco podemos ubicar este marco que hemos utilizado de primero. Y estaría quedando de esta manera. Incluso podemos añadir un texto de leyenda. Vamos acá a la parte que dice pantalla. Vamos a colocar leyenda. Damos doble clic y ponemos una definición. Y una vez que hemos copiado el texto entonces podemos aumentar en esta parte de aquí. Nos vamos acá, nos situamos, aumentamos el tamaño para que la fuente se amplíe. Lo colocamos en esta parte de aquí y podemos cambiarle el color de la leyenda. Para que quede de esta manera. Ya si nosotros deseamos volver a nuestra página principal de Jamboard. Entonces lo que hacemos es que nos dirigimos a la página principal seleccionando el icono en esta parte de aquí. Automáticamente se guarda nuestro primer proyecto. Como vemos lo tenemos en esta parte de aquí. Este proyecto tiene más borde y lo podemos ver desde esta parte de aquí. Para eso nos aparece en la flecha. En la parte inferior de nuestro Jam. Entonces podemos observar. Tenemos la fecha en que ha sido creado 31 de mayo de 2023. Acá tenemos en las opciones tres opciones diferentes que son cambiar nombre, descargar como PDF o eliminar. Como también nosotros podemos acceder a esas opciones dentro de nuestro Jam. Acá bajamos acá donde están estas opciones. Podemos ir en la parte superior derecha donde están estos tres puntitos que dicen más acciones. Y acá tenemos entonces para cambiarle nombre, descargar como PDF, descargar marco como una imagen, crear una copia, ver el historial de las versiones, enviar comentarios y obtener ayuda. En caso de que deseamos descargarlo como una imagen, simplemente le damos clic. Automáticamente se descarga y es totalmente gratuito. Esto lo podemos utilizar para presentaciones. Y aquí lo observamos. Se ha descargado nuestro Jam. Tenemos entonces para descargarlo como PDF. También es gratuito. Vemos que se ha descargado. Vamos a proceder a abrirlo. Y aquí lo tenemos. Y vemos que para nuestro PDF se han descargado también todos los marcos, aunque estén en blancos. Y ya por último tenemos la opción de compartir. Aquí le damos en compartir y podemos añadir el correo de las personas que nosotros deseamos enviarle. Aquí podemos seleccionar qué acción puede hacer esa persona, ya sea lector o editor. Si nosotros deseamos que solamente pueda visualizar, le ponemos lector y le damos un mensaje. Le podemos indicar, observa nuestro primer Jam. Le damos en enviar y automáticamente se le ha enviado nuestro Jam para que la persona lo pueda observar. Una vez que le demos en compartir, vemos entonces que ahora cambia. Ahora nos sale las personas que tienen acceso. Yo como propietario y la persona que ha invitado que tiene el acceso de lector. También podemos copiar este vínculo, desde aquí se ha copiado el vínculo. Y aquí tenemos un acceso general, es decir que solo las personas que tengan este acceso podrán abrir el vínculo. Aquí entonces nosotros deseamos si sea restringido o cualquier usuario que tenga el vínculo lo pueda ver. Acá entonces tenemos una pequeña configuración. Acá si deseamos que los editores puedan cambiar permisos y compartir, en caso de que no decimos, desmarcamos esta opción. Y acá tenemos una opción que los lectores y comentaristas puedan ver la opción de descargar, imprimir y copiar. Aquí en caso de que no decimos que puedan descargarlo, le damos, desmarcamos esta opción. Y por último le damos en listo. Y eso sería todo. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.